Fíjense, vamos a comenzar la ponencia, les voy a confesar algo, lo que yo diga aquí bien o lo que yo diga aquí mal, la mitad de estos resultados es responsabilidad de Damiani porque yo leí esto en los libros del profesor Damiani cuando yo era estudiante de sociología, ok Damiani, los libros tuyos que los aprendí y más lo que ha sido la vivencia como sociólogo, ok, si yo soy egresado como sociólogo de la Universidad Ezequiel Zamora, yo voy a hablar hoy de la sociología en el marco del trabajo socialista, pero rápidamente voy a hacer una síntesis del surgimiento de la sociología como ciencia, la sociología surge como una ciencia que pretendía ajustar los desequilibrios de la sociedad, fíjense toda la concepción que le dieron, restablecer el orden, restablecer el orden, la sociología como ciencia a mi modo de ver surge como una ciencia conservadora, como una ciencia que pretendía filtrar los procesos políticos que estaban ocurriendo en la sociedad de Europa, es decir, todo lo que había desencadenado producto de la transformación de la sociedad feudal que fue transformada desde la mirada, ok, porque supuestamente mejoró las condiciones de vida de los seres humanos, entonces la sociología surge como una ciencia para la transformación. sin embargo, en lo personal considero que más bien fue una ciencia conservadora. ¿Cuál es el concepto elemental de la sociología? El básico, el que nosotros aprendimos, las relaciones que existen entre los seres humanos en el desarrollo de una sociedad. Las relaciones de poder, las relaciones organizacionales, las relaciones individuales, las relaciones seres humanos, naturaleza, las relaciones en el marco de toda una institucionalidad jurídica, porque la institucionalidad jurídica cápsula, la sociedad es una cápsula de las actividades cotidianas y complejas de los seres humanos en una sociedad. En Europa eran tiempos del desarrollo del capitalismo. Era la manifestación clara de que la sociedad apuntaba a maximizar las ganancias, a considerar que el progreso de la sociedad era viable en la medida que existiese la maximización de las ganancias, que hubiera el desarrollo de la industria y que las instituciones educativas, políticas, todas las instituciones estuvieran en el marco del aparato de dominación capitalista. Sin embargo, la expresión distinta a lo que fue la organización de la industria y la sociedad desde la mirada de autores precursores como San Simo y como Augusto Conte, que hablaban de restablecer los equilibrios para el progreso de la sociedad, escondían en el fondo las relaciones de dominación y explotación que eran propias de una sociedad capitalista. De allí el hecho de que muchos autores empezaran a remarcar y a destacar que los aportes que generó Carlos Marr junto con Federico Engel eran aportes que condicionaban la posibilidad de la subjetividad de los sujetos en una sociedad para creer que había una sociología, la existencia de una sociología de relaciones distintas, de los seres humanos, de su relación con la naturaleza, de su relación entre ellos mismos, de las relaciones de poder, de las relaciones organizaciones organizacionales. Y como nosotros estamos tratando de poder entender y tener comprensión de lo que significa una sociedad socialista, el esfuerzo que voy a hacer es con las categorías marxistas. Las categorías marxistas a las cuales acudieron Carlos Marr y Federico Engel para tener comprensión de una sociedad, primero capitalista y luego, en consecuencia, de esta misma sociedad capitalista, el surgimiento de la sociedad socialista. Les voy a colocar un ejemplo claro, porque con ejemplos claros que quiero trabajar esto. Cuando cada uno de nosotros está frente a una computadora en el Ministerio, Misión Sucre, Oxxo, FAMI, Centro Miranda, que nosotros podamos ver una computadora, allí eso es un medio de producción. Una computadora es un medio de producción. Cuando un hombre o una mujer comienza a tener una relación con ese medio de producción, ya estamos hablando de fuerza, fuerza productiva, productiva. Si está separada la máquina, es un medio de producción. Cuando las máquinas comienzan a ser utilizadas por los seres humanos bajo una perspectiva de alienación o no de alienación, estamos frente a una relación de fuerza de producción, porque se le da uso a esa fuerza, a ese medio de producción. E incluso, el desarrollo de una computadora implica una relación de trabajo. Cuando se construye un hardware, un software de una computadora, es el desarrollo de la producción de un conocimiento, que es lo que puede hacer los únicos que están facultados para producir conocimiento, son los seres humanos. Pero hay un elemento esencial. Nosotros formamos parte de un Estado. Por lo tanto, los medios de producción pertenecen al Estado. Son propiedad de un Estado. Y nosotros somos lo que se llama funcionarios de ese Estado. Y entonces, eso, la relación que nosotros tenemos frente al Estado, es una relación que era lo que aplicaba Carlos Marro y Federico Engel, de esos tres famosos factores productivos, tierra, capital y trabajo. En el caso de nosotros, trabajo, nosotros no estamos forzados en una relación de dominación con un capitalista, con un dueño de un medio de producción individual. Es decir, con un agente, con un ser humano, que es propietario del medio de producción. En nuestros casos, las computadoras, la finanza, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de nuestra producción de conocimiento, es propiedad estatal. Y eso tiene una gran significación para entender lo que es el desarrollo del socialismo y nuestro papel como funcionarios de Estado. La lucha por la independencia continúa.